¡Baten la cabeza abajo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! ¿Ahora estáis ahí? ¡Te oímos, Basilis! ¿Por qué no os sentáis, muchachos? Vago enseguida por vosotros. No pensábamos movernos. ¿Lo has oído, Sam? ¡Vamos a salir de aquí! Gracias por volver a por mí, Vic. No se deja un hermano atrás, Sam. No se deja la familia.